El Mega Roo El Mega Roo El Mega Roo El Mega Roo After all, the tears have cried cause I was alone Now I'm cold, waiting out your name cause I'm feeling down Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down Down, boy I'm crying for your love, down, maybe I miss you so much Down, you got me so, I miss you so, I need you so So down, that makes me feel so down Mami yo me pongo down, mi porta amor trastornado En la noche lloro como un mamao, con corta gata y yo he vacilado Pero a cada picho le llega su guaragua Casi me duermo y de tus labios enfermo Como un niño si le quitan su té como enfermo Por to' lo que han pasao Las escapadas y las choteas del puñao Llega sueñao por dormirla a tu lao Y devorarte mami de un bocao Aunque me tengan el nombre dañao Si no tengo de tu amor trastornado Racking me quieto Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar No puedo saber la realidad Que es solo un sueño Que no te tengo Que es solo un sueño Que no te tengo Abrazando la nubada yo despierto Soñando que te pico mejor yo porque no es cierto Maite juro que quisiera ser tu dueño Que conmigo amanezca y solo te tengo el sueño Tú no sabes, sabes, sabes cuánto te extraño Me hace daño Los días se hacen meses y los meses se hacen años como duele El no tenerte, a ti perderte Y solamente en mi sueño tenerte Mega Flow Y cuando cae la noche yo Imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Yo no puedo saber la realidad Que es solo un sueño Me dijeron que me vieron por ahí Que te cuentas muy bien Que no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Te tengo que decir Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa Tuyo en mi corazón Dicen algo que he fallado Te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Te veo bailando sola Me miras y no me dices nada Mi cuerpo se empieza a calentar Y te gusta, te gusta De paso me comienzo a acercar Y tú me empiezas a coquetear Es algo que no puedes evitar Ven y entregarte ya Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pero Porque aguantar no puedo Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pero Porque aguantar no puedo No, no No, no Oh, yeah Oh, yeah Siéntate Tírame a la pista morena Báilame Dale con tus lindas caderas Suéltate mujer Suéltate mujer Báilame mujer Yo quiero Venderte todo hasta el amanecer Tú sabes Todo tu cuerpo voy a poseer Y piel con piel rozándonos Guayándonos Y sin censura calentándonos Y sin censura calentándonos Así que ponte Ponte Deja ese fronte Que lo que tú quieres Que te azote con mi torte No te pongas brava Ni me romques Tú ponela ahora mami Y yo te digo dónde Yo quiero Perrearte todo hasta el amanecer Tú sabes Yo todo tu cuerpo voy a poseer Y piel con piel rozándonos Guayándonos Y sin censura calentándonos Ra, ra, gui, 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 gui Dile que ya no estoy igual Que estoy muriendo Y que me vuelva a respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Dile que no voy a tomar Y que no la he dejado de extrañar Que me muero porque ya no está Y que siempre la voy a esperar Hasta el día en que vuelva Y que la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva mucho a mí Si la ves Y que no la he olvidado Y que lloro como un hindo Desde que se fue de aquí DJ Animal Mega Flow